y me he hecho la carta antes de la partida, pero si nada es buena tengo cuatro no tengas prisa mira, mira me van a mantear mira por favor, me puedo ya, mover uff, madre mía ¡hoy! ¡otra honrio! ¡la tercera! ¡la tercera honrio de la noche! madre mía, de verdad, espero que no sea tan sucia con las demás vamos, noche de full honrios esta está verde, vale porque está más verdecita, más joven vale va a ser igual de, va a ser una tóxica lo estoy viendo no hay un río, no hay un río no tóxica, son todas tóxicas es esa ¡el señor de la noche! ¡el honrio de la noche! ¡na ni na ni na! a ver, ¿dónde está la tele? la escucho pero no la veo, eh madre mía ya están subiendo las medallas ¡exacto! ¡el señor de la noche! ¡jeje! vale madre mía hidra, hidra grande hidra, doom eso se conoce en seguro, gente no sé a ver si a ver, lo está colgando lo está colgando vale, no es no da full eh, full eh, ¿cómo se llama? es un temazo para perrear, eh para perrear, para bailarlo en la discoteca espérate, cazador que me has puesto la biblia y no puedo leerlo ahora ay, mi madre mi padre que prima todo el mundo ¡vamos, vamos, vamos! ¡tamba! vale, vale, vale mete conmigo, eh no me no abandones, eh vale, 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 vale vale, vale, vale uy, lo que corre, ¿no? lo que corre, eh no, 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 no no, no me parece muy mal esto, eh es que no veo nada por favor que no veo nada por favor madre mía, madre mía acabo de tirar el mejor palé del mundo carlitos, el jaber quiere enviar un saludo a y mi y un pedazo de troll que voy a denunciar al sindicato de las cartas ¡hoy! uy, uy, es verdad carlitos, se me ha olvidado se me ha olvidado pero bueno lo que juega este hombre, eh mira, mira, mira le acabo de hundir el pechito, eh le hemos hundido el pecho le hemos hecho ahí papi, pam 360 en full world luego pa' allá luego taquillita no llega esto, no llega no llega no llega no llega no llega ahí está ¡vamooo! ese aclode como bola se merece una ola ¡uh! uy, me va a tomar madre mía mirad el equipo, eh mirad lo que está chocando el equipo así sí, eh así sí, eh así sí, eh con la dar un guapo dama vale, 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 vale vale, vale, vale bien, bien, bien me gusta, me gusta me gusta el equipo está jugando el equipo está jugando, eh ahora te leo cazador, eh que, que, que no me da tiempo no me da tiempo a leer todo lo que has puesto porque estamos jugando, eh no tiene hola, Little Kisha guapa, ¿cuál estás? te has dejado esperando oye, me has abandonado como se abandonan los zapatos viejos, eh destrozarte el cristal de mis gafas de lejos de verdad fatal quito un totem y voy, eh que tengo que quitar 35 totems tengo un mes para hacerlo pero si no no termino yo vale ne ne por donde tengo que dar totem ya, gente venga juramos juramos venga, zandero vemos el lunes, eh gente no hago directo ni el sábado ni el domingo me toca trabajar no lo hago por hobby si no me tocara trabajar haría pero me toca trabajar gente, ¿vale? soy una persona pobre ¿vale? no tengo dinero tengo un gato que alimentar hambriento ¿vale? y dos niños tengo un misifus misifus explotador no, no, no ese gato es como un pozo sin fondo sin fondo ¿vale? es como echar monedas al pozo este de los deseos podéis estar echando todo el día no termina no, no, no tu padre tu padre y no, no, no no, no Ya voy bro, voy full ilusión para allá Madre mía loco la que te he hecho, la que te he hecho La que te he hecho, uy aquí no hay pales, hay los pales de aquí Ay, no, Ray nunca te han dicho que te pareces a Encema, hombre Me han dicho a la roca, a la roca varias veces, no sé si me parezco A ver, le glupea otros cuartos de hora, eh A la roca, a Jason Stamham, ese, al de él Pero me va bien, eh, se le mata, le tiene billetes Benzemal, yo soy Benzemal, está Benzemal y Benzemal Me han dicho que me parezco a mi hermano, menos 13, vale, yo soy menos 14 Menos 12 No, no, no nos riáis, eh, mi hermano de verdad, eh Y nos peleamos a la hora de comer siempre en casa porque él no se quiere comer las lentejas A Raúl el del Padrío, hostia, mira, bueno, también está bien, me estáis sacando buenos paletidos, eh Mientras no me digáis que me parezco a... yo que sé, alguna cosa por ahí Vale, vale, vale A Letterface o algo así Yo encantado, eh Escavamos, eh, vamos a escapar, gente, eh Sí, 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 sí Apoyo Ay, qué bebé Vale, eh Uy, el Doom está un poco jodido, eh Doom está un poco salado porque... Yo también, eh Yo no tengo una, tengo dos Hay fiesta también Uf Uy, qué salado que estoy, gente, eh Uy, qué salado que estoy Uy, que estoy en golpe Vale, 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 vale Gente de defici... ¡Ay! We're in the water, we're in the water, we're in the water, we're in the water Vale, vale, no se sabe la de chungo Se sabe la de chungo hacia ella, ¿vale? Este hijo de Dios Ah, que soy Jason Staha También me lo dicen La de Rock De Rock and Roll ¡Hola, Mario! Vamos, 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 bro Me cago en... Mira que lo sabía ¡Ah, te jodes, guarra! Perdón, 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 perdón Perdón, gente No quería decir eso, eh Se me ha escapado Que me ha dado mucha rabia lo de la adrenalina No quería decir guarra Quería decir, eh... Eh... Asquerosa, asquerosa Perdón, 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 eh Ha sido de verdad, eh No, 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 mira, no ¡Ay, no, eh! ¡Eh! ¡Para, para! Pero, para de tirar cartas Madre mía, de verdad ¿Tú crees que es normal esto? De verdad Es que, es que, es que, de verdad Es que tú crees que así puede escapar Pero tú te crees que así puede escapar Hacer algo, Enriqueto Eres un tóxico Estás muy tóxico esta noche, eh Madre mía, ¿estás en Enriqueto esta noche, eh? ¿Cómo estás en Enriqueto esta noche, de verdad, eh? Mario, mi caso, eh Imposible, Uri Estamos jugando con Disperi Hoy estamos muriendo como... Story, escúchame Story Problemas en el... Problemas en el paraíso, eh Yo creo, eh Está muy tóxico, eh Alguien Alguien cercano a ti He esperado a que no te hiera Sí, un carajo No me... Uh, que tiene... Que tiene esto Uh, madre mía Es una escapatoria Por favor, por favor Madre mía, verás tú Se me va, se me está yendo ¡Uri, queso! Venga, una de callos de arena Me parece bien Me parece bien Voy a pedir el divorcio No es que eso a mi streamer Ni tocando Es que me gusta Pero se ha suscrito Así que es verdad Que se ha dejado los cuartos Bien, bien Uy, tres totes Esto para mí es una cosa Que no tiene name Enriqueto se ha unido al canal Una de cal y otra de arena Cento circunflejo Cento circunflejo ¡Venga, mauladis! ¡Que alcances! Enriqueto, guapo Muchísimas gracias, eh Por ese pedazón de suscripción al canal Eres un fucking crack Y mil gracias de corazón Por el apoyo, eh Te como la cara Como la cara Vale Cento circunflejo No me fío un pelo, eh Voy a salvar a compa, ¿vale? Y entra hasta en la mierda Un poco, eh Yo ¡Eh! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo no llego ni en 20 años, eh ¡Que viene! ¡Abre la puerta! ¡Por favor! ¡Ajá! ¡Que fama! ¡Que fama! ¡Que pelada! ¡Jejeje! ¡Eeeh! Cu Rivera te haces un piqueto, guapo, eh De verdad, por ese pedazo De suscripción To the channel ¡Que como la cara Eso ¡Pик bring to the action! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Poval! ¡P Rifack! ¡Por favor! ¡Pa massive! ¡Poval! ¡Poval! Pagave! ¡Poval!